Tú no sabes que por estos días a James Milner, uno de los jugadores de Liverpool, le preguntaron ¿Cuál serían los 11 jugadores que él pondría en un equipo y el técnico? De su ex compañero. De su ex compañero. Me gustaría hacerte la misma pregunta, Luis. Sí, o sea, el 11 ideal. ¿Cuál serían, digamos, el equipo para ti perfecto, incluyendo el técnico? Oye, vamos a meter a Luis en problema. Me tenés que coger entre ex compañero. ¿Por qué no? Si él ya lo sabe. El técnico ya lo sabe. Julio, Julio sin duda. Creo que Viera en el arco. Con los que jugué en Junior, Javier Romero. Rafa Pérez. Rafa Pérez. Jefferson Gómez. Ok. Por la izquierda, Fuentes. En el medio pondría Cantillo, James y Narváez. Tiene que estar ahí, merecido, más que merecido. Ok. Pondría a Giovanni. Y Teo y Vaca Arriba. ¿Para qué más? Tremendo equipo. Pero interesante porque... No puso día al 8 días. ¿Qué pasó? Oye, sí. Ese sería el Salah. Que Milder no puso. ¿Por qué no pondrías a Luis Díaz? Luis. No, no. Luis jugaría conmigo, pero... Te digo lo que pienso ahora yo con los que más jugué. Con los que más estuve tiempo. Claro. Claro que sí. Entonces, no, pero indiscutiblemente que Lucho va a estar en mi equipo. Eso no... Porque ahí puse yo un tresco y uno en el medio y dos adelante. Pero Lucho está en mi equipo. Yo te digo por lo que... El primer cambio. Lo que significó Vaca y Teo y Giovanni para el club. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Entonces uno tiene que ser respetuoso con estas cosas y con jugadores que le dieron mucho a nuestro club. Y siempre tienen que estar en el equipo ideal. Eso no hay duda. ¡Suscríbete al canal!